Veamos, el background, no, top left, top right, el hecho top right, es top right, aquí es bottom left y bottom right. Entonces, después que el alumno aprende a hacer esta plantilla, onda, espacio, onda picture, there is, there is, I can see, I get to see, simplemente llega a la posición, con tus pasos, con la posición de la figura. Lo que permite es, hacer esta, o seguir la plantilla, es que el alumno tiene que hacer, si es mejor, pero el alumno no sabe describir, porque el mundo no se le da como escribir una parte de la figura, simplemente cambia la posición. Simplemente dice, y puede haber dicho, por ejemplo, on the top of the picture, I can see, on the bottom of the picture, I can see another one, y el otro. Simplemente no cometió un error, es gramaticalmente correcto, no cometió error, pero tampoco ganó un punto, simplemente sigue la fluidez, no tiene errores en fluidez. Y ahora, si bien es cierto, el examen de la DGC toma esta figura, una de estas figuras, pero en el pasado, entonces sí en la plantilla, pero en el pasado tenemos onda, se le da la picture, there was, there were, I can see, y I can see, simplemente reemplaza a esa familia por el pasado, y hasta el año pasado. Luego, aquí tenemos un ejemplo, this picture is about an airplane, an airport. Después de haberle enseñado título, y haberle enseñado cuadro de posición, el alumno empieza a leer. Gracias.